El hijo del famoso actor español Rodolfo Sancho presuntamente le habría quitado la vida a Edwin Arrieta, un cirujano plástico colombiano cuyo cuerpo fue encontrado en un vertedero de Koh Phangan en Tailandia. Daniel Sancho, de 29 años, justificó sus acciones diciendo que Edwin estaba obsesionado con ser su pareja, que constantemente se sentía víctima de manipulaciones, amenazas y engaños, viéndose obligado a hacer cosas que jamás hubiera imaginado. También mencionó haber llegado a Tailandia a finales de julio, viaje al cual se unió Edwin y hecho que no fue de su agrado. En estos momentos, Daniel se encuentra encarcelado y en espera de su castigo.